de la semana. Última hora, el actor Héctor Parra ha cambiado de abogado, así lo confirmó su hija. ¿Qué tal? Feliz noche, bienvenidos, bienvenidas, soy Monique, esto es Trending News, noticias que son tendencia. Héctor Parra finalmente cambió de abogado ante lo complicado de su caso, y una vez que Ginny Hoffman confirmara públicamente que la fiscalía supuestamente lo habría encontrado culpable de los señalamientos que le imputaron hace más de ocho meses, en los que ha permanecido recluido en un reclusorio capitalino de la Ciudad de México. Bueno, pues este día, hace tan solo unas horas, su hija Daniela Parra confirmó la noticia sobre el cambio de defensa legal que está trabajando ya en el caso de su padre. Al mismo tiempo, agradeció al licenciado José Luis Guerrero Mendoza por todo el apoyo que les brindó desde un principio, garantizando que fue incondicional y que tanto ella como Héctor estarán eternamente agradecidos con él. Sin darse a conocer el nombre del despacho legal o del nuevo abogado, Dani Parra informó que la decisión de cambiar de abogado fue premeditada y hablada, y que creen que van por buen camino y que tienen fe en que la justicia esté de su lado. Y bueno, justamente confían en que este cambio será para bien. Daniela Parra también comentó en su posteo que escuchó muchas opiniones, que consultó, que investigó, y que bueno, ambos están confiados plenamente en la nueva defensa que ahora los representa. Y mire, después del comunicado emitido por Ginny Hoffman hace tan solo unos días, deseamos que este cambio no sea demasiado tarde y que de verdad, si Héctor, si Héctor Parra es inocente, que su nuevo representante legal logre demostrarlo. Trascendió que fue el pasado 23 de febrero, cuando el licenciado José Luis Guerrero declinó a continuar brindando sus servicios legales a Parra. Esto por no contar con los recursos económicos para cubrir sus honorarios y para enfrentar esta etapa en la que asegura, se requiere de mucho dinero. El abogado aseguró que no terminó mal ni con Héctor ni con su hija Daniela, que simplemente se trató de una diferencia de la estrategia en los gastos, que se necesitan para diversos periciales, ya que se encuentran justamente en la etapa de contestación, en la acusación, y que tiene que ser redimida a través de una audiencia. Ay, oiga, mire, entre toda mi ignorancia, no sabía que cobraban por las audiencias. En fin, el ex abogado de Parra confirmó justamente lo dicho por Ginny Hoffman, que Héctor sí fue encontrado culpable y que, bueno, viene la parte probatoria. El abogado, a su vez, confirmó que nunca cobró, que llevó este caso pro bono, debido a la amistad que tiene con la mamá de la hija de Héctor Parra. Pero, ¿cómo? Si antes de eso ya había dicho, no, que justamente renunciaba porque no tenían para pagarle, y ahorita está diciendo que nunca cobró. Ay, no, yo no entiendo, la verdad, qué relajos se traen, pero bueno. En fin, que el licenciado José Luis Guerrero comentó que el miércoles pasado vio por última vez a Héctor y que lo encontró tranquilo, contradiciendo a sus amigos que han manifestado estar muy preocupados por la depresión y ansiedad, pues, que ha vivido Héctor en estas últimas semanas, principalmente a raíz del último comunicado de Ginny Hoffman. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, hasta la próxima. No chau.